Buenas a todos, ha llegado ya Battlefield 2042 a Xbox Game Pass, ya sabéis que a mí es un juego que me encanta, desde el primer día que salió soy consciente de que no salió bien al principio, pero la verdad es que me ha encantado ver cuál ha sido la evolución del juego durante este año, hace unos días se cumplió el año de lanzamiento del juego y ya digo, yo personalmente lo he disfrutado muchísimo, a pesar de ser consciente de que no estaba bien Me ha encantado disfrutar de su gameplay, de su gameplay, desde el principio que son muy buenos, luego efectivamente tenía problemas en algunas cosas de rendimiento, tenía bugs, cosas que tenían que mejorar, como por ejemplo lo de no poder curar cuando un personaje estaba tumbado en el suelo, cuando lo habían derribado y estaba pegando contra una pared o contra un mueble o algo así, no se podía derribar, afortunadamente han ido solucionando todas esas cosas y ahora mismo en cuanto a jugabilidad es una verdadera bomba para mi gusto, o sea, me encanta, es un juegazo Ya veis, aquí tengo los tres shooters más importantes, entre comillas, Modern Warfare 2 la verdad es que está haciendo un pelotazo, Halo Infinite con la expansión de invierno parece que ha tenido un pequeño resurgir y con la entrada de Forge sobre todo Y aunque a mí mi favorito de este año, en cuanto a multijugador, evidentemente porque Battlefield solo tiene multijugador, pues es Battlefield 2042, que conste que Modern Warfare 2 lo está haciendo muy bien, excepto en el tema de la optimización Y Halo Infinite, pues digo lo de siempre, para mi gusto le falta un poco de ambición, los modos de juego, la jugabilidad es muy buena, pero los modos de juego del multijugador, pues yo personalmente los noto algo ya oxidados Entonces me gustaría que sacaran algo un poquito más fresco, algo más nuevo, pero ya veremos qué pasa con el tiempo El tema es que, bueno, pues Battlefield 2042 de verdad, echarle un ojo, darle una oportunidad, porque es un verdadero juegazo, actualmente tiene, para mi gusto, es de los mejores shooters del mercado y concretamente mi favorito Así que, bueno, como digo, el juego ha entrado ya en Xbox Game Pass, no es que sean las 10 horas ni nada de eso, el juego está totalmente completo O sea, tenéis además, ha entrado el mismo día que la temporada 3, podéis disfrutar de la temporada 3 desde el principio, y el paso de batalla está muy muy bien, que vamos a pasar a verlo ahora Vamos a pasar a verlo ahora, también vamos a ver también que tiene, que ha entrado hoy en Xbox Game Pass, que ha entrado también Gungry 4 Luego tenemos Norco, que se ha entrado hace unos días, Lupin o Lapin, o como se llame Pentiment, que tengo unas ganas de jugarlo tremenda Summerville, que también tengo muchas ganas de jugarlo Vampire Survivors, que es un verdadero vicio, os recomiendo que lo probéis Este juego con, no sé si se ve aquí las imágenes, si verá, tendrá capturas, pues no sale Pero la verdad es que está muy muy bien, bueno ahí tenéis un pequeño vídeo, pero los gráficos son de la NES, pero es que está súper bien, es verdad Es entretenidísimo Y nada, pues eso, concretamente con la edición también, 40 aniversario de Flight Simulator, el regreso a Monkey Island y más juegos que son, tiene muy buena pinta también Bueno, pues ahí hay un montón de juegos que merece la pena jugar Battlefield 2042, por supuesto, no os lo perdáis, que es un juegazo Y Pentiment y Somerville, pues la verdad es que yo personalmente son los que más ganas tengo de jugar Junto con Vampire Survivors, que lo voy a seguir jugando Y Avatar 2042, por supuesto Así que, como digo, es el juego completo No es ninguna demo, no es lo de los días gratis que van a poner en diciembre No es nada de eso, es el juego completo, absolutamente Ah, eso sí, se me olvida decir que el juego entra con Xbox Game Pass Ultimate O con EA Play, no entra con Xbox Game Pass Normal Tiene que ser con Xbox Game Pass Ultimate o con EA Play En Xbox Game Pass Ultimate está porque EA Play está incluido en esta suscripción Pero ya lo digo, o sea, el juego está muy 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 bien Pero genial, de verdad, actualmente es un juegazo Vamos a ver, no sé si tengo yo calificación, vamos a poner alguna mejor Ha ido mejorando con el tiempo Estas son las capturas de la tercera temporada, las van actualizando Y es que el mapa nuevo se ve verdaderamente espectacular Estas son las imágenes de la tercera temporada Y el mapa es que es una verdadera chulada No sé en cuanto a jugabilidad El especialista nuevo lo he probado ya Y bueno, de momento no es lo mío Porque lo que es la habilidad activa Que es el rifle ese que O una especie de rifle que lanza Una especie de granadas de aire Que sirven para hacer daño de efecto Pues para mi gusto hace poco daño Porque, bueno, lo que he hecho es muchas asistencias Eso sí, pero matar He matado a alguno, pero no demasiado O sea, a lo mejor es cuestión de pillarle el punto Aquí me alegro mucho de ver jugar a la gente A Battlefield 2042, la verdad Espero que se mantengan Hay algunos como Champi que juega muy habitualmente Y, pues bueno, es que lo tiene desde el principio Y nada, pues vamos a ver el juego Vamos a ver el pase de batalla de la temporada 3 Que está muy, muy bien Pero me gustó quizás el de los 3 No sé si el mejor, el de la 2 también estuvo muy bien Los 3 han estado bien, pero aquí En este he visto contenido realmente bueno He visto contenido realmente interesante Algunas skins son brutales Otras, pues como todos los pases de batalla Y algo de relleno Entra un concepto nuevo Que es el de los boosts de experiencia Potenciador de experiencia Eso no estaba en Battlefield 2042 hasta ahora Ahí tenemos Este es el nuevo menú Con el nuevo especialista Y vamos a ver el pase de batalla Si compráis el pase de batalla Que creo que eran mil monedas Si no recuerdo mal O mil cien Bueno, pues conseguís Estas cuatro recompensas directamente ¿Vale? Y esta personalmente Esta skin para Casper Me parece una verdadera Bueno, una pasada Buenísima Además el efecto este de Del saco La textura de la tela Esa luz ahí Bueno, es que me está súper bien Me encanta, ¿eh? Esta skin está chulísima Esto directamente por comprar el pase de batalla Esta skin también para la Avanzis Que también está bastante bien Muy chula Vamos a equiparla Vale, esta tarjeta que la he llevado hasta hace un rato Pero me la he cambiado porque he conseguido una nueva Y esta chapa de ficha de juego Que esta sí que la tengo puesta Se llama Avizal Como veis ahí arriba En la esquina derecha Ahí se ve Luego, bueno En el nivel 1 Tenemos esta Esta skin completamente gratis Cornejo se llama Ahí está Que la verdad es que es bastante bonita Damos el efecto así como brillante Mola bastante En el 2 Tenemos este amuleto Aquila O Aquila Tipo raro Pero la verdad es que es bastante bonita Hay que ganar Ahí está Vale En el nivel 3 Este aspecto Llamado cascabel Para el EATV4 Recon Vamos a darle No quiero tampoco alargarme mucho Porque estos vídeos suelen ser muy largos Pero no quiero alargarme mucho En el nivel 4 Os conseguís al especialista A Shane Ahí lo tenemos Con su rifle Esto es el que digo Que lanza las granadas Esos de aire Es que el nivel visual del juego Es una verdadera chulada Ha mejorado En este año Ha mejorado Ya salió bien Pero tenía cosas mejorables Y actualmente Para mi gusto Será Que es una verdadera pasada Bueno Este fondo de ficha de juego Nordic 2.0 Y bueno Por cierto Shane es gratuito Todo lo que sea referente a gameplay Es gratuito Y luego hay algunas cosas Esta skin Para Angel Que se llama Mimo Que parece una básica Azul No está mal Pero tampoco es gran cosa En el 7 Esta chapa El eslabón más fuerte En el 8 Esta skin Para la MP28 Pistola Veis que los detalles Están bastante conseguidos Parecida a la M5A3 Pues igual La que hemos visto aquí ¿Era de la M5A3? Ahí está Vale Pues seguimos 100 monedas En el nivel número 9 En el 10 Gratis para todo el mundo El arma Rolx MK4 Que es de tipo utilitario Ahí Lo tenemos Vale En el 11 Esta Perdona Que me he ido A donde no era Este diseño de vehículo Yo esto Es de las pocas cosas Que sigo no entiendo Porque no lo hacen más grande Es que nadie se da cuenta De eso Una vez está en partida O sea Es que es demasiado pequeño Para mi gusto En el 12 Estas skins Para Esta skin Vamos para el Su57 Felon Para El avión El caza Vale En el 13 100 monedas gratis Para todo el mundo En el 14 Esta skin Para Dozer Que no está mal Los colores Es bastante básica Pero los colores Que utilizas No hay Me gustan En el 15 Esta skin Se va con periscopio Para el SWS 10 Muy currada Muy currada Con esos Esos tejidos Envolviendo Algunas partes del arma Me gusta un montón En el 16 Cuchillo arrojadizo Esto es un nuevo Elemento arrojadizo Se podrá equipar Junto con las granadas Y demás Muy guapo 16 En el 17 Esta skin Para La PKP BP Centinela Se llama Ahí está Me gusta En el 18 Lo que digo Refuerzo de experiencia Un potenciador de experiencia De una hora En el 19 Gratis para todo el mundo La misma skin Que hemos visto antes En las armas Pero para el MI240 Super High Ahí está O sea Yo personalmente Como digo Modern Warfare 2 Me gusta Pero es que visualmente Este juego Le da un repaso Para mi gusto Tremendo Y tiene un año menos Ahí la verdad Es que además Como digo Ha ido mejorando En tal tipo Este Se me ha ido El Cuchillo Que se llama El emparador Me parece Una chulada También Ahí Es que no se ve bien No ponen El diseño Del arma Sino Sino La ejecución Y Ahí veis Que el mango Es como una especie De rama O algo así Como pulida No sé Muy guapo En el En el 21 Tenemos 100 monedas De Battlefield En el 22 Tenemos El nuevo El nuevo tanque Emk V90 Thor Que Ahí veis Con el cañón De railgun La verdad es que está Chulísimo también Mola un montón Aún si tenéis un modo Como asedio En el 23 Por cierto El tanque es gratis Pero todo lo que sea Referente a juego Es gratis Y si no se consigue En el pase de batalla Luego se pueden conseguir De otras maneras Así que no os preocupéis Por eso En el 23 Valentía Skin para Pike Sencillita Pero bueno En el 24 Esta skin Orion Ahí está No está mal En cuanto a detalles Está bien Pero no me gustan Los colores Pero bueno En el 25 Este diseño Para vehículo gratis Pasó lo mismo No es feo Mola mucho Pero molaría Mucho más Que se pudiera Pegar en grande En el vehículo En el 26 100 monedas Para Battlefield En Battlefield En el 27 Este amuleto Que se llama Colaboración Con el Con el amuleto Con el logo De Norvik Que es la nueva Empresa que ha entrado En el lore De Battlefield Y bueno Como ya entro En otra Que no me acuerdo Como se llamaba Ahora En la temporada 2 Que es como una especie Fabricante de armas Y demás En el 28 Gratis La nueva pistola La nueva arma de cinto NVK P125 Que bueno Que veis los detalles La verdad es que están Super guay Muy guapos Bueno un montón Es que además Ha mejorado gráficamente El juego De verdad Esta skin para Mackay Casi todas las skins guapas Las ponen para Mackay Un personaje que yo no utilizo Prácticamente Algún día me gustaría hacerlo La tensión superficial Está muy guapa En el nivel 30 Avalancha Para el MAV En el 31 Vamos a verla Una vueltecilla Ahí está En el 31 Que haya vuelto a ir 100 monedas gratis Para todo el mundo En el 32 Esta chapa Bestia con cuernos En el 33 Esta skin Cabeza de lanza Para el AC42 Que me mola bastante También Todo por el efecto Ese así como satinado Brillante En el 34 Esta nueva arma También una escopeta NVK S22 Me mola también un montón Ahí está En el 35 Guarnición Aspecto para el M5C Voltes Joder No se ven prácticamente Voltes al principio Solo se veían voltes Porque estaban súper Súper desequilibrados Hacían mucho daño Eran muy rápidos Ahora ya no se ven casi Infiltrado Esta skin para Para Crawford Que la verdad es que me encanta Ahí con ese abrigo largo Me mola un montón Aunque claro Después de haber conseguido La nivel 100 La del nivel 100 Del pase de batalla anterior Pues está No está tan guay Pero es que la del nivel 100 De la temporada 2 Era una verdadera pasada Arma humedante Fondo de ficha Es muy bonita Esta ilustración A mi personalmente Me gusta un montón Es gratis para todo el mundo Además en el 38 100 monedas de Battlefield En el 39 Hielo a la deriva Para la pica PVP Ahí la tenemos Con esos colores blancos Los detalles Algunos son También chulísimos Ahí está En el 40 Esta skin para Alice Que me gusta bastante La verdad Aunque igual Comparada con el nivel 100 De la temporada 1 La verdad es que no Ahí está Pues se queda un poquito Peor Pero bueno Que también está bien En el nivel 40 Como digo es gratis O todo teniendo en cuenta Que es gratis Para todo el mundo 41 Rapaz Este aspecto para el EATV4 Recon Ahí está En el 42 Esta bandera de Suecia Para los vehículos Que como digo Pues lo podrían poner Un poquito más grande En el 43 Amuleto Con el logotipo Y el nombre de Nordic Es la empresa Que os decía Ahí está Ahí lo tenemos En el 44 100 monedas de Battlefield El amuleto es gratis Las 100 monedas estas No en el 45 Aspecto Taiga Para la PBX 45 En el 46 Refuerzo de experiencia 100% De una hora En el 47 Esta skin para Rao Muy normalita Rao tiene skins Que molan mucho más Pero bueno Monzón se llama En el 48 Este amuleto Me flipa Me encanta Aparte porque me recuerda A una chapa De una botella de cerveza Que no tenga nada que ver Pero bueno Pero ahí el efecto Del relieve Del De la cara Del perro La verdad es que Está genial Se llama perro dominante Mola un montón En el 49 100 monedas gratis Para todo el mundo En el 50 Esta skin Para el K250 Superhokum Muy chulo Muy chula la skin En el 51 Este diseño Para vehículo Que como digo Tampoco Lo invo de antes Esta skin gratis Para la M5A3 Me parece Una verdadera chulada Con sus detalles Grises O negro Entre gris y negro Azul Y blanco Me parece que Queda súper bien Además los azules Van en tonos metalizados Mola un montón Me encanta En el 53 Esta skin Para Casper La verdad es que Casper recibe Dos skins Bastante guapas En este pase de batalla En el 54 Esta skin Para la NVK P125 Que es la Pistola Ahí está En el 55 Gratis Esta Este fondo De ficha de juego En el 56 Esta skin Para el Superhokum Me gustaba más la de antes En el 57 Cien monedas de Battlefield En el 59 Estéril Este espectro Para la M40 Que tipo raro En el Es gratis Para todo el mundo Además en el 59 Esta skin Para Sundance Muy normalita Sundance Con lo que mola El personaje Recibe muy poquito Contenido interesante Para mi gusto En el 60 Perro grande Chapa para Para la ficha del juego En el 61 Esta skin Que me parece brutal También Dragón de cobre Tiene unos detalles Está súper Súper bien Me encanta Dragón de cobre Especto de arma Para la K30 En el 62 Esta skin Para Boris Totalmente gratis Ablación Se llama En el 63 Hasta que bueno Pero es que es eso Es que no Lo que es el dibujo Mola un montón Pero porque no se ve Lo ponen más grande Es que no se ve nada O sea Está en partida Ni te fijas O sea Que no se ve nada Bueno en fin En el 64 Rocoso Aspecto de vehículo Para Ah no Es universal Este es universal Así que este aspecto Se le puede poner A todos los vehículos Vale En el 65 100 monedas De Battlefield En el 66 Gratis Esta skin Para Pyke Bastante más burrada Que la anterior Mola Con ahí además También con el logotipo De Norvig En el 67 Garra Aspecto para la G57 Me mola bastante La verdad Y con esos efectos Ahí como de cobre Y Es como goma En la En el No me sale la palabra Bueno En la sujeción del arma Vale Ya está En el 68 Mucho en juego Se llama Este fondo de ficha de juego En el 69 Este amuleto Ahí también Con el logotipo de Norvig Y el nombre En el 70 Esta skin Gratuita Que se llama Égida Para la MCS 880 Ahí está Está bonita En el 71 100 monedas De Battlefield En el 72 Un paso hacia el futuro Fondo de ficha de juego En el 73 Este amuleto Desentrañador Un cuchillo Vamos Un machete En el 74 Esforzo de experiencia Al 100% De 3 horas 3 horas Mira Este es más tocho En el 75 Y es gratis Para todo el mundo Por cierto En el 75 Va por Skin para el Nightbird Que mola Muchísimo Me flipa Me mola un montón Está muy muy guapa Además salía en el trailer Del pase de batalla Y se veía brutal En el 76 Esta skin para Angel Que está bastante mejor Factor de abrasión Este tipo épico En el 77 Esta ficha Llamada Mito En el 78 Esta skin Servidor central Para el Wildcat Para el Wildcat En el 79 Diseño de vehículo Pues igual Digo lo mismo de siempre Corazón de León En el 80 Esta skin Para la P.K.A. T.B.X. 45 Perdón Muy muy guapa Me mola un montón Tiene un montón De detalles Muy guapa En el 81 Simones de Battlefield En el 82 Gratis Coloso Es chapada De la ficha de juego En el 83 Fiordo Esta skin Para Liss Que me mola un montón Mola bastante En el 84 Un aviso Que es fondo de ficha de juego De tipo raro En el 85 Esta skin Para una de las nuevas armas Para la Rolse MK4 Que está genial Guau Muy guapa Los efectos Fijaros los detalles Tiene detalles Súper chulos La verdad Bueno Está muy muy bien En el 86 Amuleto Gratis Para todo el mundo Con el logotipo de Norvik En el 87 Otro refuerzo De experiencia De 3 horas En el 88 Esta skin Para Makai Más sencillita Pero aún así Está bonita Con el mismo dibujo Que tienen Las skins Que hemos visto En armas Y vehículos En el 89 Este fondo de ficha De juego Guapísimo Somos Norvik En el 90 Esta skin Para el MKV90 Tor Ahí está Muy guapa También En el 91 Tiene monedas De Battlefield En el 92 Esta skin Que me parece Brutal Para la M44 Muy muy guapa Fijaros el mango Ahí como de madera Y como si estuviera pulida Con el También La chapa De la cara Del perro Los detalles Dorados Muy muy guapa Me encanta En el 93 Un potenciador De experiencia De una hora En el 94 Esta skin Gratuita Para Falk Que es un flipe Me encanta El casco Y ahí con las gafas Me mola un montón Y hay otra de Falk Que va a salir Ahora más adelante Creo Que está genial Ah no Perdonad La he visto En la tienda Ahora os digo Cuál era Omega Esta skin Para el Nightbird De color verde Me gusta más la otra Pero aún así Está bastante bien De hecho Esta es épica La otra es legendaria Pues mirad Si pusieran Los detalles Estos que se ven La color Aunque ese se ve Un poco más Igual que el dibujo Ese del perro Algo así Aunque sea Aunque preferiría Un poco más grande Pues llamarían Un poquito más la atención En el 96 Esta skin Universal Esta es para todas las armas Es cabroso Se llama En el 97 Esta skin Marejada clónica Paralelece a Overcraft Ahí está En el 98 Está Está el fondo De ficha de juego Que son dos cubos De hielo derritiéndose Pero que simula A los dos edificios Que salen En el nuevo mapa En punta de lanza Y en el 99 Esta skin Que se llama Equinoccio Para el NTV 50 Ahí está Muy guapa también Mola un montón Y ya por último La skin de Sein Que está también Muy 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 currada Me gustaba más Un poco Yo creo La de Crawford De la temporada pasada Pero aún así Esta me mola un montón La verdad Que está muy muy guay Los detalles que tiene Así como de goma En el cuerpo Los visores Bueno el visor Es que está muy Muy currado Me flipa el detalle De como si los visores Tuvieran huellas Dactilares Eso ya sale En el dedo También Bueno hay otros Pero se ve muy bien En el dedo Ser Y es que la verdad Es un flipe Pues nada Este es el pase de batalla Vamos a ver Os voy a enseñar La skin Que decía Esta Pero es de Es de la tienda Cuesta 750 monedas Y se compra suelta Está en este kit Que cuesta 1000 monedas Que la verdad Que no está nada mal Y viene con esta skin Ruyseñor Que me mola un montón Viene con ultrasonido Esta skin para el Superhaen M240 Superhaen Ahí está también Esta skin para el APF51 Inmovilizado Que también mola un montón Y esta para SAIN Para el nuevo especialista De tipo raro La verdad es que No está mal el precio del lote Vienen cuatro cosméticos Pero bastante guapos Y también han salido Estos otros dos lotes Que sale ataque silencioso Esta skin me mola un montón La verdad para SAIN Está muy guay Está muy muy guay Esta Es que este lote También mola un montón Por mi yo venenoso Ahí está también Tiene el efecto ese También brillante Está muy guay Este gran serpiente Se llama Ahí está también Este Este amuleto Que es como una Serpiente Fuerza letal Para el Skin para el Tanque nuevo Y esta skin Para la NVK S22 Si no recuerdo mal Es la escopeta nueva Vale Pues ya está Y luego Este otro Que son nueve Cosméticos Pues a tres mil Es el más caro Aquí lo tenemos Estos Nueve cosméticos Genéticos Ahí Están también Bastante currados Aunque a mi Personalmente En cuanto a colores Y demás Me gustan más Los otros Y bueno Ya por último Para que veáis También Los personajes Esta es la skin Que dieron Que dieron A finales De pase de batalla De la temporada 2 Para que la compadéis Con Sein Y digáis No sé por qué No carga Ahora A ver si carga Bueno Ahora no carga Voy a ver En el delice Aunque si no La podéis ver aquí Hay que está Ya La tengo cambiada Esta es la que dieron En la temporada 1 Que fijaros también Los detalles Con Con los tatuajes Y demás Súper Curradísima Este fue el nivel 100 De la temporada 1 Vale Y a ver si carga Ahora la de Crawford Aunque si no Se puede ver ahí Ahora sí Es que es una verdadera Chulada Esta skin Me parece Un auténtico flipe Así que nada más Bueno Ya sabéis Para los que no sepáis Más o menos Os hago un resumen De cómo funciona El pase de batalla Hay misiones semanales En esta ocasión La tercera temporada Dura dos horas O sea Dos semanas más De lo habitual Son 14 Y nada Pues hay que ir Cumpliendo estas misiones La de bonificación Solo se puede cumplir Durante la semana vigente Es decir Que solo se podrá cumplir Hasta dentro de seis días En el momento En que estoy haciendo este vídeo Que será el martes De la semana que viene Y pasará lo mismo Con todas las misiones De bonificación De cada semana Solo se podrán cumplir Durante esa semana Y luego Bueno Pues las otras Sí que están vigentes Durante todo el pase de batalla Cuando termina el pase de batalla Se eliminan Y luego Aparte de Puntos Os va dando Como veis En cada marco En cada misión Va dando unos puntos Que son los que Podéis ver en el pase de batalla Estos puntitos Que hay encima De cada nivel ¿Vale? Aparte de las misiones También se gana Se gana experiencia O se gana puntos Con la experiencia De partida Ahí veis Arriba a la derecha Justo debajo De mi nick Pone experiencia ganada Bueno Pues eso Esa es la experiencia Que vamos ganando Y por cada barrita Que se va llenando Os da un punto Lo que pasa Es que esta experiencia Va creciendo Con el tiempo Así que Al final Se hace bastante Más difícil Conseguir puntos Eso os voy avisando Y nada Pues aquí tenéis Dos formas de información Para si lo queréis leer Y nada más Os recomiendo mucho Que lo juguéis Porque de verdad Que actualmente Battlefield Battlefield 52 Es una verdadera pasada De juego A mi me gusta Muchísimo Pero mucho Mucho de verdad Me gustaba desde el principio Pero es que a ver Me gusta más Sigo jugándolo Sin duda Voy a seguir jugándolo Y la verdad Que lo estoy disfrutando Un montón Pues nada más Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os alegréis De la llegada Del juego A Xbox Game Pass Ultimate Y a EA Play Disfrutadlo Y nada Si tenéis alguna duda O si queréis Algún consejo O no sabéis Como funciona algo Comentadme Y estaré encantado De ayudaros Siempre que pueda Ya sabéis que últimamente Estoy un poquito peor de tiempo Así que Nada Ya me iréis contando Si lo jugáis Un saludo a todos Chao